Mauro Saldi, felicitaciones, ganado esta primera serie de la clase 3, refrendando a la Pol, pero también teniendo que aguantar. ¿Qué hace Maxi? Saludos a la audiencia, sí, contentos. Estamos viviendo un gran presente, realmente increíble. Pudimos quedarnos con la Pol, sumar un puntito para el campeonato y ahora ganar una serie que verdaderamente quizás en lo deportivo por ahí no estamos tan para ganar. El auto no cumple el 100% de las expectativas nuestras. Pero sabemos que es porque tenemos el lastre de la carrera pasada. Así que bueno, vamos a tener que laburar para eso. Fuimos tocando durante el fin de semana y fuimos mejorando, así que vamos a seguir por ese lado para ver mañana, a ver si podemos ser un poquito más competitivos. Ganamos gracias a que se vino Tommy del fondo y lo molestó a Juan para que él termine el segundo, así que bueno, ahí pudimos hacer una pequeña diferencia y en la última vuelta vivirlo un poco más tranquilo. También apelando al oficio para desactivar el intento de Tomás Fineski en la parte trabada. Sí, la verdad que se nos vino Juan la segunda vuelta ya. Pudimos largar muy bien, le hicimos una diferencia, pero se nos empezó a venir. Se nos complicó por ahí un poco, pero bueno, pudimos administrar la cantidad de vueltas que yo tengo acá adentro, así que gracias a ello creo que es un circuito que me acompaña mucho en lo deportivo, porque me crié acá, nací acá y bueno, lamentablemente pasamos por un buen momento siempre que recordamos el Autódromo de Buenos Aires y bueno, esperemos volver a repetir. Mauro, gracias por estar en Mundo Sport y que sea con éxito la final de mañana. No, gracias a vos Maxi, dejamos agradecerle a Pepe Martos que hoy es su cumpleaños, le estamos intentando dar un poquito de lo que él nos aporta, toda su experiencia, así que bueno, agradecerle a él y felicitarlo, bueno, mandarle un gran saludo por el cumpleaños. A Sevi Colombo y a Leo que la verdad me dieron un motor extraordinario, mejor motor desde que vengo corriendo en el pista, por ahí no se nota tanto por este tema de que tenemos el lastre de la carrera pasada. Bueno, a mi viejo, a toda mi familia, a Matías Valdata, que la verdad el auto nunca se me cae nada, siempre anda de 10. Y bueno, en especial a mi vieja que ayer lo operaron y bueno, salió todo bien, esto va para ella. Joaquín Volpe, felicitaciones, ganó esta segunda serie de la clase 13, una victoria que hubo que trabajarla más allá de que también hubo un auto de seguridad. Hola, buenas tardes para todos, sí, la verdad que una serie linda. Sabía que iba a ser difícil, Renzo tiene un auto muy rápido y bueno, no sabía cómo iba a ser, intenté largarlo, esperé, se equivocó en Ascari y se fue afuera y cuando ganoteamos la punta y intenté hacer diferencia, en la última vuelta cuidé un poquito de más y se me vino al Caine, pero sabíamos que tenía un gran auto. ¿Cuál era la bondad que te presentaba el auto en las vueltas de la serie? La verdad que hacíamos mucha diferencia del reuto que va para arriba, el auto la verdad que va muy bien ahí, va muy rápido, a Renzo le hacía uno o dos autos ahí, me dejaba la tranquilidad de poder hacer las dos rectas largas, tranquilo, y nada, la primera categoría está muy pareja, lo vimos en la clasificación, estábamos todos muy pegaditos, pero bueno, por suerte le podemos devolver un poco al equipo que labura tanto. Ahora va a haber que salir a correr la carrera, con un piloto que se ha mostrado rápido como salvo, ¿y cómo pensás salir sabiendo de cómo va a ser una carrera que es larga, que hay que trabajarla? Va a ser difícil, ya lo vimos en San Nicolás la última fecha, que no lo podía seguir, veremos este fin de semana cómo estamos parados, pero creo que estamos un poquito mejor que la vez pasada, así que contentos, hay que intentar sumar, salimos a sumar y la ganamos, vamos mañana a sumar y intentemos llegar lo más adelante posible. Joaquín, gracias por estar en Mundo Sport y que sea con éxito el resto del fin de semana aquí en Morceres. Bueno, agradecerle a todo el equipo de Diego López, a Antolín Competición, a mi viejo y a todas las policías de Bahía Blanca que hacen un gran esfuerzo.